Y vamos ahora con nuestra compañera Jenny Valencia, el reporte pues relacionado con la cena de este 15 de septiembre, ya sabe usted, no hay eventos masivos en gran parte del país, solamente en cinco estados hay asistencia, hay eventos programados con algún número de asistentes, pero en 27 estados de la República Mexicana nada, solamente el grito que lo podremos ver de manera virtual, la televisión, escucharlo a través de la radio, verlo a través de plataformas digitales, Pero eso sí, en grupos pequeños, convivir en familia, invitar a los amigos, a los vecinos, ¿cómo se prepara la cena de este 15 de septiembre? Jenny Valencia. Las familias rompen el cochinito, hacen cuentas y juntan sus ahorros para darse un gusto y celebrar este 15 de septiembre con una cena mexicana, se las ingeniarán para disfrutar un antojito o adaptar un delicioso platillo típico para acompañar con una rica agua de horchata, tamarindo jamaica o bien un buen licor pulque o cerveza. Voy a ir a comprar un kilito de masa y voy a hacer unos ricos y suculentos sopecitos, les voy a poner su mantequita, su lechuguita, su quesito y su salsita y pues haré un pequeño ponchecito para celebrar. Pues vamos a hacer algo muy baratito, voy a preparar yo creo que unos chilitos rellenos de queso, no hay para nogada pero le vamos a poner un caldito de jitomate, algo muy rico y que se vea adornadito, que se vea bonito. Nos tocó hacer chiles en nogada, decidimos hacer pambazos, celebraremos preparando tostadas, tlacoyos y demás antojitos mexicanos. La pandemia y la situación económica por segundo año consecutivo no permitirán que se realicen grandes reuniones familiares, no habrá verbenas ni reencuentros con todos los hermanos, primos y amigos tal y como ocurría antes del COVID-19. No vamos a estar mucho, solo los pocos integrantes que somos seis personas, no vamos a hacer tanto bullicio debido a que pues la verdad no estamos con el ánimo. Vamos a poder estar ahora sí con la familia, no con tantos pero con al menos diez de los miembros de la familia vamos a poder festejar. Y para evitar el contagio pues nada más vamos a estar conviviendo ese día pues los que vivimos aquí en casa, mi mamá, mi esposo, mi hija y yo. Voy a ir a ver a una hermana que me invitó para estar en compañía de ellos ya que por la pandemia no los he visto. Antes de sentarse a la mesa para degustar las tostadas, pambazos y el pozole con su rábano, orégano y lechuga, los pocos invitados deberán cumplir con las medidas sanitarias. El lavado de manos, el uso de gel antibacterial y demás desinfectantes para seguir cuidando nuestra salud. Es que comenzamos con la pandemia, como estamos un poquito malitos de la presión y diabetes y eso, vamos a procurar estar nada más tres o cuatro personitas. Este que es mi hijo, mi nuera, mi esposo y yo, no más. Es desinfectar las manos y la garganta echándonos alcohol, alcohol, el bueno, un tequilita. ¿Pero cuánto gastarán las familias mexicanas para celebrar esta fiesta patria? Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, estima entre mil quinientos y dos mil pesos al aumentar los precios de la canasta básica y de aquellos productos de temporada. Muchas familias lo que terminarán haciendo es ver la ceremonia por televisión y cenar en casa. Eso les va a significar un gasto de mil quinientos a dos mil pesos, nada menor, porque la inflación no cede en incrementar constantemente los precios de los alimentos en este momento. El Inegi reveló que tan solo para la preparación de los chiles en Hogada, las familias deberán pagar más por los ingredientes, ya que el chile poblano, jitomate, cebolla y carne de res entre julio y agosto aumentaron su precio dos punto tres, cero punto cinco, catorce punto nueve y cero punto noventa y dos por ciento, respectivamente. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Muy bien, pues ahí estamos disfrutando de esta celebración, nuestras fiestas patrias, la noche del quince de septiembre.